No me importa lo que de mí se diga Vive usted su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no hubiera Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party todos los días Y síguelo Por el cielo Bebida y agua pa' la seca Todo el mundo en partillas en la discoteca Bebida y agua pa' la seca Todo el mundo en partillas en la discoteca Desacatado Empatiado Música Con las manos y las botellas pa'arriba Siempre las móviles tenemos prendidas Vamos a mandarlo hasta que se haga batería Sigo rulito que es la mía Salió el sol, oh 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 Prima la boca y el alcohol Y prendelo, oh 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 Esto se salió de control Y síguelo Oh 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 Beba y agua pa' la seca Todo el mundo en partilla En la discoteca Beba y agua pa' la seca Todo el mundo en partilla En la discoteca En partillao No me importa Lo que de mí se diga Mi gusto es su vida Que yo vivo la mía Que solo es una Disfruta el momento Que el tiempo se acaba Y pa' atrás no verás Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando De party todos los días Cielo 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 Por empatillar en la discoteca Desacatado Empatillado La maldita Arco, arco, arco Dime lo chino The most winning Victor Cardenas White Star Shadow Towers La 1-6-7 La 1-6-7